A la edad de 5, 6, 7 años, mi tío nos llevó y nos mostró las ballenas. Estos animales son inteligentes y saben que las condiciones de la bahía son perfectas para criar y tener a un bebé. Si dejan de venir las ballenas, es porque algo está mal. Soy Gabriel Gavino Sarabia Mendíbil, pescador, comprometido a cuidar a la ballena gris en Bahía Magdalena.